Bueno, desarrollando una invitación para el día sábado 20, vamos a estar haciendo un taller para que las personas, las mujeres sobre todo, también es para caballeros, que busquen una rápida inserción laboral, puedan hacer un taller de hotelería. Está a punta a profesionalizar el trabajo doméstico, puede ser para empresas de limpieza también. Va a tratar varios temas, desde el lavado, secado y planchado de ropa, desde el uso de productos químicos, que a veces también se nos pasa que un producto químico puede dejar inactivo el otro. También el tema de los alimentos, desde la desinfección de los alimentos, la manipulación, la conservación y la contaminación cruzada. Va para todo público, solo hay que inscribirse. Y bueno, lo que queremos hacer, con dos profesoras, que son las que van a venir a dar el taller de la ex escuela de hotelería del Plata, es ayudar a cierta población que se encuentra sin trabajo. Y bueno, a veces tampoco se ha tenido mucho nivel de estudio o educativo. Bueno, acá no se precisa, no requerimos nada. Las inscripciones son por el teléfono 099-183-160. Y el curso, el taller, va a ser el día sábado 20 de 10 de la mañana, 17 horas. No tiene costo. ¿Hasta qué día, reiterá, que se pueden inscribir? Incluso hasta el viernes, hasta el viernes se pueden inscribir. Y bueno, y si nos sobrepasa la expectativa, si hay muchos inscriptos, se va a volver a realizar. Ojalá que sí, porque queremos que llegue a la cantidad de gente mayor posible.